Ya no responde ni el teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me querías Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura absurda sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus excepciones Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé